Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo a haceros el book haul del mes que ha sido bastante más... extenso de lo que yo pensaba y estoy muy agradecida por ello porque no me pensaba que fuera a tener más de dos libros o así. En fin, antes de empezar quería recordaros que os suscribiréis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. También podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los links directos en la cajita de información. Bueno, como os he dicho, hoy toca book haul. Son todos estos libros que hay aquí, así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y voy a empezar directamente por los cuatro libros de mi suscripción a la colección de novelas eternas de RBA que están aquí detrás. El primero es El despertar y otros relatos de Kei Chopin. En fin, las portadas ya las conocéis y en esta ocasión pues no voy a enseñaros las ilustraciones de dentro porque vamos cortos de tiempo. Precioso. El siguiente es Washington Square de Henry James. De Henry James he leído hace poco además, Otra Vuelta de Tuerca, me encantó. Así que tengo muchas ganas de seguir leyendo su obra. El siguiente es Norte y Sur de Elisabeth Gaskell. Otro precioso. Además, en este pack de cuatro han venido cuatro libros totalmente distintos con diseños de portada y colores totalmente diferentes y me ha gustado un montón. Y el último es Villette de Charlotte Bronte. Creo que eso lo puedo decir, es lo mismo de siempre. Es una colección preciosa y cada uno de sus libros, bueno, es que brillan por sí mismos. Son una pasada. Y ya que estamos hablando de los libros que técnicamente han salido de mi propio bolsillo, voy a enseñaros el único libro que me he comprado este mes porque yo la suscripción no la suelo contar. Que es, al fin, Estación de Tormentas, que es el último libro de la saga de Gerald de Rivia. Entré en pánico porque los tengo todos y este me faltaba. Pero lo que sucedió es que dejó de estar en ninguna parte. Fui a todas las librerías de mi barrio, absolutamente todas, a ver si alguien la tenía o a ver si la podían pedir. Y no estaba en ninguna parte. Estaba, no sé, descatalogado. En fin, entré en pánico. Casi me da un infarto porque tener una saga completa, salvo por un libro, es un crimen. Y ya empecé a buscarlo de segunda mano. Y creo que lo más barato que me encontré fueron 60 euros. De todas formas, fue totalmente injustificado. Entrar en pánico es algo que se me da muy bien. Y bueno, lo que pasaba al final con este libro es que se había agotado y estaban reeditándolo. Así que solamente tuve que esperar un poquito. Y una de las librerías en las que lo había pedido me llamaron para que fuera a recogerlo porque ya lo tenían disponible al fin. Poco sabía el brujo Geralt de Rivia lo que le esperaba al acudir a la villa costera de Kerak. Primero fue acusado injustamente de desfalco. Luego fue misteriosamente liberado bajo fianza. Y finalmente descubrió que sus preciadas espadas, dejadas en depósito al entrar a la ciudad, habían desaparecido. Demasiadas casualidades, en efecto. Y máxime cuando tras ellas está la atractiva hechicera Lita Neid, llamada Coral. De esta manera, Geralt de Rivia se encuentra de nuevo implicado en los escabrosos asuntos de los magos. Y ni la fiel, aunque ocasionalmente engorrosa, compañía del trovador Jaskier, ni el recuerdo de su amada Yennefer, ni toda su fama como implacable cazador de monstruos, podrán evitar que se vea cada vez más envuelto en una oscura trama. Más bien al contrario. Tengo muchas ganas de leerlo, pero todavía me falta el anterior que se llama Camino sin Retorno. Es que los tengo allá arriba. Así que bueno, os iré contando porque esta saga se acaba ya. Me gustaría dejarla terminada antes de que se acabe este año de mierda. Vale, los siguientes libros de los que quiero hablaros fueron unos regalitos que me hizo John. El primero es La extraordinaria familia Appenzel, que es el último libro que ha sacado Benjamin Lacombe. De hecho, salió a mediados de este mes, principios mediados de este mes. Y es una pasada. Este libro lo voy a leer este mes con total seguridad. Además, creo que voy a leerlo de una sentada porque como podéis ver es bastante finito. Detrás dice, La verdadera monstruosidad no es la que se ve. De una unión maldita nacieron seres singulares. Esta es su historia, sus alegrías y sus penas. Descubre el destino de una familia realmente extraordinaria. ¿Qué voy a contaros yo de las ilustraciones de Benjamin Lacombe? Nada que no sepáis. Voy a enseñaros unas pocas porque es que son... Son preciosas. En fin, este es el libro. Seguramente os traiga la reseña prontito porque, como os he dicho, tengo intención de leerlo. Y vamos, por lo que he visto, porque es una cosa que hago siempre que me compro un libro ilustrado, es mirar todas las ilustraciones, absolutamente todas, antes de empezar a leer el libro. Y ya os adelanto que os va a encantar. El siguiente libro también me lo regaló Ollón. Y fue este de Blanca Nieves. Lo vi en una librería y me encanté. Y como, bueno, creo que os lo he dicho alguna vez, varias veces me han asociado con esta princesa Disney. Entonces fue inevitable, necesitaba comprarlo. Y más aún siendo que es de la editorial Reino de Cordelia, que es de mis favoritas. Y igual que pasa con los demás libros, os enseño esta portada de fuera, que en verdad es la sobrecubierta. Solo para enseñaros que por dentro es aún mejor. Os lo recomiendo muchísimo. Este libro sí que lo he leído, lo leí en octubre. Y va ilustrado y, en fin, es una pasada. Voy a enseñaros algunas de las ilustraciones. Si os gustan las historias de los hermanos Grimm, sus cuentos de hadas tan macabros, este libro lo necesitáis. La edición es impecable, las ilustraciones son brutales y van geniales a la historia. Y nos dan la visión de los hermanos Grimm del cuento, que no es la de Disney exactamente. Así que es súper interesante y os lo recomiendo un montón. Siguiendo con la editorial Reino de Cordelia, quería enseñaros el libro que me mandaron por nuestra colaboración para el sorteo de Halloween, que es Diez cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Están ilustrados también, es espectacular. Y preveo que lo voy a leer pronto porque las cosas como son. A mí me encanta Poe y me apetece muchísimo sumergirme, además, en los relatos que van aquí, que son de mis favoritos. Al igual que pasa en el anterior, aquí tenemos esta ilustración que corresponde al cuento El gato negro. Pero cuando le quitamos la sobrecubierta, nos encontramos con otra ilustración brutal, que en esta ocasión es doble. Y corresponde al relato La máscara de la muerte roja. Los relatos que van en este tomo son Es que son geniales. Y bueno, lo mismo, voy a enseñaros un par de ilustraciones. Ya os comenté lo del sorteo en una fotito que subí aquí a YouTube, pero bueno, ya está cerrado, ya no se puede participar. De cualquier forma, estad atentos porque me gustaría hacer más sorteos pronto. Este libro, yo no puedo recomendaroslo más. Estoy pensando en hacer una lectura conjunta de estos relatos, posiblemente para el mes de diciembre o quizás enero. Así que si os interesa, escribidmelo por los comentarios y os tendré en cuenta. Dejamos esto aparte. Y ya que estamos hablando de Poe, pues vamos a seguir hablando de Poe. Os comenté ya a principio de mes que estaba colaborando con la editorial Plutón y que me habían mandado estos dos libros. Así que los incluyo otra vez más en el book haul. Os dejaría aquí arriba... Pues ya no sé si fue un unboxing o que fue lo que hice. Pero bueno, os lo dejaré para que lo podáis ver. En este caso tenemos dos libros enormes de la colección oro de la editorial Plutón. El primero es los cuentos completos de Poe. Me lo habéis preguntado varios. En esta edición están todos los cuentos de Poe. No están las poesías. Los cuentos están todos, las poesías no. Pero sin embargo, sí que tiene el cuervo porque no podía ser de otra forma. En fin, es una edición preciosa. Viene con el marca páginas de tela. Y os lo recomiendo mucho. Y además el precio es muy asequible. Y el otro que me mandaron fue de Bram Stoker y contiene Drácula y otros relatos del autor. Este, además de tener todo lo anterior que ya os he dicho en el de Poe, también tiene ilustraciones. Os enseñé algunas en el unboxing, pero bueno, para que os hagáis una idea. Estos fueron los libros, como os he dicho, que me mandaron. Y con el libro de Poe hice uno de los especiales de Halloween. Os lo dejaré también aquí arriba en el cabo. Y nada, me piden qué os parece. Y qué clásico os gustaría que Plutón editara en esta fascinante colección oro. Ya por último, solo me quedan enseñados los dos últimos libros que son Crimen y castigo de Fyodor Dobstoyevsky y Sé lo que estás pensando de John Verdon. Estos libros me llegaron en mi colaboración con la empresa de cajitas literarias Libreando. Os dejaré también el link al unboxing aquí arriba. Ellos te hacen un test cuando tú te suscribes de unas 30 preguntas para conocer tus gustos literarios y poder mandarte libros que se adapten a ellos. Eso está genial porque ya que nos suscribimos a una cajita literaria, pues al menos que nos lleven libros que vamos a disfrutar. Otra de las cosas que me encanta es que parte de tu dinero se dona a un ONG que tú eliges. Es decir, que aparte de estar comprando libros, estás ayudando y eso está súper bien. Tengo un código de descuento por si queréis suscribiros y probar un mes o los que sea de Libreando. Os dejaré el enlace debajo en la descripción. Y si lo usáis y compráis a través de ese link podéis ahorraros 2,50 en vuestra compra de cajitas literarias. En fin chicos, esto es todo lo que quería contaros por el vídeo de hoy y estos son todos los libros que han llegado a mis manos de una forma u otra durante el mes de octubre. Me gustaría que me dijerais en los comentarios cuál de todos os ha gustado más y si os gustaría ver alguno de estos ilustrados más en profundidad. Decidme cuántos libros habéis comprado o os han mandado a vosotros durante el mes de octubre y si ya habéis leído alguno de todos estos. En fin, recomendadme por cuál debería empezar. Antes de terminar, solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. También podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los links directos en la cajita de información, sobre todo en Instagram, donde subo contenido relacionado con los libros todos los días y en mi blog si sois más de leer que de escuchar ya que allí dejo por escritas todas las reseñas y básicamente transcribo todo lo que subo aquí al canal. Espero que os haya gustado este book haul y nos vemos en el próximo vídeo.